Que es nuestra meta continuar trabajando a este mismo ritmo, teniendo la conciencia de que en el CRECET hay mujeres que están viviendo con gran necesidad. El voluntariado del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco sigue a sus órdenes y tendrá usted nuestro apoyo cada vez que lo requiera, para que en un esfuerzo conjunto podamos seguir llevando a cabo esta nueva labor. Ayudar a las personas más vulnerables del Estado. El IAD lo está haciendo, el voluntariado lo está haciendo, encabezado por la licenciada DEA y todos ustedes que afortunadamente invierten su tiempo en esta noble tarea que es solo por servir. De nuevo, bienvenidos todos, muchas gracias licenciada DEA. La verdad que usted y todo su equipo del DIF está haciendo un gran trabajo y es noble de reconocerlo. Creo que solamente así, trabajando todos juntos, podemos hacer grandes cosas. Estamos en ese entendido, lo cual me hace muy feliz, porque creo que es una misión que tenemos. El DIF efectivamente es velar por los grupos más vulnerables. En este caso yo les pedí el apoyo a ustedes como instituto. Agradezco muchísimo el aceptar, el estar ahí siendo parte del voluntariado del DIF en esta gran labor. Así que muchísimas gracias, les felicito por tener ya una instalación específica para su voluntariado, para que ustedes organicen todas sus actividades y todo lo que veo que hacen a nivel estatal.